Con el auspicio de Energy, energía que te mueve, presenta TV5 Noticias, edición central. Paciente quemada en un brazo denuncia presunta negligencia en Hospital de Linares. Gobierno Comunal de Linares espera cumplimiento de inversiones públicas en 2019. Periantes reciben aportes de Cercotec para consolidar emprendimientos. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias. A través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de miércoles, vamos de inmediato con las informaciones, cuestionamientos a una operación de vesícula que le significó una quemadura en uno de sus brazos, realizó Patricia Muñoz. Se trata de una residente en el sector de Embalzán Coa, quien instaló nuevamente la visión crítica en la salud pública. El hospital de Linares, recinto donde se efectuó la cirugía, investiga internamente la denuncia. Con quemaduras en su brazo derecho, luego de una operación de vesícula, resultó Patricia Muñoz. Tema documentado y dado a conocer a través de redes sociales. Intervención efectuada el pasado 13 de agosto, situación que atribuye a una presunta negligencia en el procedimiento del equipo médico. ¿En quemaduras por qué se dio? Por un rayo enlace en pabellón, me dio a entender el cirujano. Porque tampoco me dijo específicamente si, pues, a Patricia fue un rayo enlace. Pero sí me dijo si fue una quemadura. Eso sí, él me dijo si fue una quemadura. Imagínense, yo esperé tres años, pasaba a hospitalizar, porque de mi vesícula me daban pancreatitis. Tres años esperando mi operación y el día que ya llegó el día, yo feliz y después salí quemada. Según el recinto asistencial, se produjo un contacto entre la extremidad y uno de los aparatos, recabando en investigación interna detalles de lo denunciado. Un accidente absolutamente circunstancial que ocurrió dentro de la cirugía. Eso nosotros también lo vamos a tomar como una oportunidad, porque vamos a cambiar un procedimiento que se está realizando por uno mejor, que estamos estudiando en este momento. Reitramos las disculpas del caso y esperamos que para próximas oportunidades nuestros usuarios utilicen los canales normales de reclamo. Porque, como digo, esta es una organización muy grande y que necesitamos mejorar. Y, por supuesto, que la mejor forma es hacerlo a través del canal oficial. ¿Habría sido por otro dispositivo? Exactamente. Que estaban durante la operación. Exactamente. No tiene nada que ver con el láser. Patricia y su círculo más cercano precisaron que fue a través de un correo electrónico, directamente al servicio de cirugía, que solicitaron datos al día siguiente de la operación. Ella tiene ampollas muy grandes. Pido, por favor, que se revise el caso y a mi familiar, ya que esto podría pasarle a más gente por la mala praxis de algún miembro del equipo que ahí se encontraba. Le adjunto fotos del brazo de Patricia. Gracias. Ese fue el correo que yo le mandé al jefe. Y hasta el día de hoy no recibió respuesta. Las lesiones quedaron registradas en un set fotográfico de cómo lucía al brazo de Patricia. Espera que le respondan con las quemaduras y que esto no vuelva a ocurrir. Y vamos a otras materias. Las ferias son reconocidas como espacios tradicionales y con precios bastante convenientes. Si se trata de frutas y verduras, uno de estos recintos en Linares logró adjudicarse fondos de Cercotec para mejorar sus instalaciones. Detalles los conocemos en el informe de Cecilia Rojas. Las ferias se alzan como espacios típicos, pero sobre todo una confiable alternativa para los consumidores de encontrar productos frescos y a un precio razonable. En Linares, estos recintos acaparan la atención de una comunidad que prefiere buscar allí frutas y verduras. De todo, todo, todo. Tienen barato, fresquecito, buenos precios. Hay que darle preferencia y adquirir por los cercanos también. En este rubro, Cercotec aporta con recursos para modernizar sus instalaciones, donde la Feria de Agricultores de Linares, en Calle Rengo, recibió los dineros correspondientes al último concurso del programa Ferias Libres. Ellos postulan un proyecto y hoy día se ganan alrededor de 30 millones de pesos, de los cuales 5 se van a ir a capacitaciones para mejorar su producción, sus ventas y la atención al cliente. Y 25 millones de pesos se van a ir a la inversión en infraestructura, que va a mejorar la altura de su establecimiento. Un gran beneficio porque resulta que todo el tiempo, gracias a Dios, hemos salido a ese estado. Y como ustedes ven, no sé si pudieron apreciar afuera, que ya están las naves hechas, el piso, el baño. Entonces son cosas que son importantes para nosotros. La idea será mejorar una de las techumbres del recinto ubicado en Calle Rengo, casi esquina San Martín, para así atender mejor a sus clientes. Aquí pueden encontrar todos los días cosas frescas, fortalizas, verduras, de todo un poco. Tenemos acá en esta feria y tratamos de tener siempre productos frescos y a buen precio también. Capacitación y recursos comprende el programa Ferias Libres, que financia estas necesidades de espacios tradicionales, pero que se proyectan como emprendimientos. Y cambiamos de ámbito para comentarles que la Coordinadora Regional de Seguridad Pública ratificó que las cámaras de vigilancia en sitios estratégicos y lineares deberán estar operativas en unos próximos días. Un proyecto considerado fundamental como medio de prevención y prueba ante la ocurrencia de delitos. Efectivamente, hoy en consultas con los organizadores de este proyecto, que es el municipio, a través de sus encargados comunales de seguridad pública, ya se nos informó que ya a contar de la próxima semana comienzan en funcionamiento estos ocho puntos estratégicos de cámaras de televigilancia. La idea, aparte de aumentar la percepción de seguridad, es utilizar este material como medio de prueba en el caso de que se cometan algunos ilícitos y también como medio de prueba para reconocer infractores de ley y delincuentes. En TV5 Noticias les comentamos que luego de un largo tiempo desarticulados, los partidos de oposición de lineares lograron reunirse para iniciar un proceso de trabajo conjunto. Esto en medio de la crisis del empleo, el cierre de llanza y con un diagnóstico enfocado al gobierno municipal. Los partidos de la ex nueva mayoría en lineares y en maulesor se manifestaron exigiendo un rol activo desde el municipio para una agenda de desarrollo local y más gestión. Se echa de menos, indican el plan Linares, texto que establecí hace cuatro años sobre el día de trabajo. Creemos que nuestro Linares hoy tristemente afectado por cifras de desempleo, por cierre de empresas, por situaciones que suceden al interior de la administración local que desconocemos, que tienen que ser observadas, fiscalizadas, no solamente por nuestros concejales que nos acompañan, sino también por la ciudadanía. Hemos preguntado y preguntamos hoy también a la mesa qué sucede con el plan Linares. Hay una inversión por parte de la administración anterior del municipio por donde se desarrolla este plan Linares y que hoy queremos entender o no queremos entender que por un capricho, por no querer perder o ganar un gallito, este sigue durmiendo en un cajón y lo que debiera obviamente es poder ejecutarse, sacarse, actualizarse probablemente. En tanto, los concejales Miriam Alarcón y Jesús Rojas reiteraron que existe una falta de diálogo con la administración del alcalde Mario Mesa. Bien presenté la preocupación, pero nos aclararon la preocupación de una nueva contratación, a mí me parecía que era una nueva contratación de abogado para la defensa de la situación jurídica del DAEM, era un abogado de Renovación Nacional, del equipo de la Comisión Política. Marcelo Brunet pregunté ayer porque yo mismo estuve en esa audiencia, lo vi actuando en favor del municipio, se me aclaró que el abogado venía gratuitamente. Nosotros hemos hecho el llamado, en lo reiterativo, en lo personal, de trabajar más en unión, trabajar más en conjunto, tener reuniones de trabajo con las bases, yo creo que por eso la gente también tiene mucho desconforme en la clase política porque creo que hemos perdido la sintonía con la comunidad. Con todo, se esperan respuestas también sobre despidos y sus razones. Hay despidos injustificados que lo han señalado los colegas concejales y hoy día lo que tenemos que trabajar es por el bienestar laboral de la gente que hoy día está trabajando en educación y en las reparticiones municipales, ya sea por los que entraron al gobierno local anterior, los que entraron a este gobierno, a esta altura de fecha, estar con la incertidumbre, si voy a seguir o no voy a seguir, en el cargo al cual fue designado, yo creo que no es sano. Se trata de la primera presencia de los partidos de oposición que esperan mantener agenda. Y probablemente aquello tendrá respuestas en lo político. Mientras, el Consejo Municipal de Linares analizó la información sobre obras públicas que deberán activar el empleo en esta comuna y que pasaron casi todo el 2018 detenidas por el actual gobierno. Variadas temáticas fueron dialogadas en el seno del Consejo Municipal de Linares, entre ellas, la necesaria cartera de proyectos en inversión pública. Desde el gobierno regional confirmaron la activación de obras que han esperado todo el 2018. El próximo año es la primera piedra que se instala del hospital, gracias a Dios. El próximo año comienza la obra del mejoramiento de Calle Genero Espinosa, Carmen y Maipú. El próximo año se retoman definitivamente las faenas del edificio de la Policía de Investigaciones. El próximo año nosotros esperamos terminar el diseño del CEFAM Oscar Bonilla y comprometer los más de 4.000 millones de pesos para su pronta ejecución. Surgieron reclamos por falta de trabajos en caminos precorridianos, vitales si se quiere impulsar el turismo como polo de desarrollo. Deplorables están los caminos. Yo quiero tirarle la oreja al Cereme de Obras Públicas, que dijo que se iba a acordar siempre para bien del Linares, se acordará para bien, pero hizo compromiso con la comunidad de Juan Amigo, llevaban dos meses de esa reunión y no ha pasado nada. Yo creo que la consigna hoy día en Linares es turismo de calidad y para que sea turismo de calidad todos tenemos que aportar, todos tenemos que ayudar, tanto en este caso municipios, la gobernación, Cernatur, los locatarios que entregan los servicios de hotelería, en hostal, en residencial, en camping. Recursos muy esperados, considerando que se requiere de activar la alternativa de fuentes laborales. Las agrupaciones de todo el maule se dieron cita en Linares para el torneo de bochas, organizado por el área de salud municipalizada. Buscó reconocer actividades deportivas como fomento de una vida plena. Como una forma de fomentar la actividad física, en Linares se realizó el torneo de bochas en el gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto, una alternativa para que la red de rehabilitación del Departamento Comunal de Salud de Linares reuniera a exponentes de todo el maule, invitados a dicho campeonato. Las bochas son reconocidas como un juego parolímpico de precisión y estrategia. En TV5 Noticias les comentamos que por 10 meses la Corporación Conatea de Linares trabajó en un proyecto inclusivo que llega a su fin, en el cual incluyó la práctica de deportes con niñas y niños con el trastorno del espectro autista. 26 niñas y niños de 2 a 6 años finalizaron con una significativa ceremonia el proyecto Igualar la Cancha. Se trató del trabajo que se desplegó con ellos para que compartieran actividades deportivas personas con y sin discapacidad, en este caso con menores con diagnóstico de trastorno de espectro autista. Como mamá estoy muy contenta por este proyecto ya que mi hijo se incentivó por los deportes y a su vez le sirvió para integrarse más a la comunidad en general y con todos sus compañeros. Nosotros tenemos más de 25 niños que fueron beneficiados en forma directa con este deporte inclusivo y a la vez tenemos más integrantes que son parte de la familia Conatea pero que no tienen el trastorno que también fueron beneficiados en forma indirecta no estaban involucrados dentro del proyecto pero se incorporó a muchas más personas. Finalizaron con una ceremonia con padres apoderados y los profesionales que trabajaron en la ejecución del proyecto inclusivo. Consistió en hacer deporte inclusivo es decir, que se adaptaron las condiciones para poder desarrollar en este caso tenis pero también otras disciplinas dentro de la cancha misma. Entonces así se adaptaron los materiales el tipo de instrucciones se hizo una adaptación también respecto a no ser tan rígidos con las reglas sino que hacer que los niños en el fondo descubrieran el beneficio que tiene la actividad física en su vida a través del deporte. Igualar la cancha se marcó en el Fondo de Proyectos Inclusivos FONAPI que aportó con 13.700.000 pesos una tarea registrada en 10 meses. Y el tema de actualidad de la distribución del ingreso empeoró y el 20% más rico recibe 13 veces más que el más bajo. Son parte de las conclusiones de la encuesta CACEN 2017 que revisamos en detalle en el siguiente informe de Portavoz Noticias. Por primera vez en la historia se estanca la pobreza multidimensional. Según la encuesta CACEN el año 2017 más de 3 millones y medio de chilenos eran pobres si se consideran aspectos como el acceso a la educación salud, vivienda, entre otros. Además, los resultados mostraron que la distribución del ingreso empeoró comparado al 2015. El 20% más rico recibe 13,6 veces el ingreso del 20% más pobre. La pobreza multidimensional el año 2017 de acuerdo a la encuesta CACEN es 20,7% de la población lo cual es una mala noticia. Desde que tenemos la encuesta CACEN por primera vez la pobreza en Chile se ha estancado y no tenemos mejora. El estancamiento de la pobreza ocurrió en todas las regiones excepto en O'Higgins pero en la Araucanía hay preocupación. Lleva 11 años siendo la región más pobre del país seguida del Ñuble y el Maule. En el norte hubo un estancamiento y desde Ñuble a los lagos aumentó. Esta alta tasa se asocia a que la pobreza rural es mayor que la urbana. El norte y Aysén estancados en el nivel de pobreza por ingreso el resto del país mejorando de acuerdo a la tasa nacional que ya señalé. En la región de Atacama en términos de ingreso como en todo el país bajó lo que realmente me preocupa es la multidimensional. ¿Por qué? Porque creció en el país se estancó y además en la región de Atacama estamos sobre la media nacional estamos sobre los 20 puntos y eso también es un tema importante porque va de la mano con el trabajo con la vivienda con el nivel de educación. Las cifras que se entregan para la región de Atacama que como bien se señalaba aquí son de un 7,9% son una de las cifras más altas en relación al resto de las regiones del país que nos llaman a la autoridad a poder plantear temáticas y plantear soluciones respecto a un cúmulo de temas que dicen relación con la calidad de vida que dicen relación con las posibilidades de vivienda una vivienda digna que dicen relación también con las posibilidades de educación y de salud de calidad. Mientras Caicén y Magallanes se consolidan como las regiones menos pobres del país. ¿Qué es lo que nos muestra la encuesta CACEN de respecto de estos números? Es que cualquiera sea la medición cualquiera sea la medición la distribución del ingreso empeora. La cifra de pobreza por ingresos tuvo una disminución de tres puntos y llegó a 8,6% mientras que la pobreza extrema también bajó pero aún hay más de 400.000 personas en esta situación a nivel nacional. A continuación en TV5 Noticias revisamos como es habitual el informe del tiempo. ¡Gracias! Así finaliza nuestra edición central de TV5 Noticias y gracias por su preferencia permanezca en nuestra programación habitual y recuerde que mañana jueves a las 9 horas con 30 minutos les acompañaremos en nuestra edición matinal de TV5 Noticias. Hasta pronto. Con el auspicio de Energy Energía que te mueve TV5 La Señal de Linares presentó TV5 Noticias Edición Central